¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches compañeros y televidentes de Fútbol a Fondo. Ha retornado la Selección Nacional de Honduras luego de la derrota en Jamaica. Estas son las declaraciones del técnico Hernán Darío Gómez. Seguro que hay mucha gente que quiere que nos vamos, que nos señala. Seguro también que hay mucha gente que quiere que sigamos, que apoya. Aquí lo más conveniente es reunirnos con los directivos, sacar las mejores conclusiones. Bueno, pues, sigo, como les he dicho yo, sigo pensando que nuestro trabajo está apenas comenzando dentro de lo que conversé alguna vez con los directivos para el 2026. Me ha tocado mucho acá, muchos momentos de estos, difíciles en todas partes, en clubes, en selecciones, y los he sabido sacar. Hemos avanzado en algunas cosas que no se ven porque no ganamos, si no ganamos no se ve nada bueno. Entonces, esperemos reunirnos con una dirigencia que tenemos que respetar. Si no hay paciencia, puede venir el mejor técnico que les gusta a los hondureños, el europeo más grande del mundo, y va a pasar lo mismo. Si no hay paciencia, va a pasar lo mismo, porque el daño del fútbol hondureño no viene desde que llegó Bolillo, no viene desde que está Pinto, viene de mucho tiempo atrás. No viene desde que está Coito, viene mucho tiempo atrás. Y no se puede solucionar con 25 entrenamientos y 8 partidos. La pregunta de todos, ¿se va o se queda en la dirección técnica de la selección de Honduras? Esta fue la respuesta del Bolillo. No, yo no me le asusto, no. Ni me le asustó a los ataques de la prensa, porque si ganaste, si perdiste, tienes que aguantar todas las críticas. Esto es de proceso, como le dije al principio, y un proceso a largo plazo. Profe, cuando usted dice, vamos a reunirnos con los directivos, ¿está claro que, por ejemplo, no piensa renunciar? No. Yo ya no fui la rueda de prensa, porque quizá estaba tan descompuesto, más descompuesto que los hondureños. Entonces, me dije, andá vos que yo estoy con una... Y me quedé, pero las noticias importantes las hablamos después de lo que conversemos con los directivos. Nosotros no nos asustamos, porque he vivido esto muchas veces. O sea, esta es la más dura que me ha tocado. A mí nunca... Yo estoy estrenando récords. Yo conozco esto. Y como tengo contras, tengo mucho apoyo también que lo he recibido. Hubo un comunicado de la Federación, Profe, también hoy, por ejemplo, el presidente de la Liga Nacional dio declaraciones. Se habla más de los resultados, de que se perdieron prácticamente todos los partidos, todos los empatos uno. Ese malestar, esa incomodidad, ¿cómo la responde usted? No. Hasta yo, dígale al presidente de la Liga, que yo estoy más berraco que él. Y no es berraco que todo el mundo, porque yo es el que lo estoy sufriendo también, como lo sufrimos todos los hondureños. Hay gente que en un proceso de formación, en un cambio que están duras, se fija nomás en los resultados, ¿cierto? Y nosotros, si nos ponemos a fijar en eso, entonces estamos en la olla. Pero nosotros, como conocimiento y como trabajadores, y sabiendo del fútbol, creemos que algunas cosas sí hemos avanzado, pero no las puedo decir, porque quería ir en contra de unas cosas que no se ven porque no hay resultados. ¿Falsos o ciertos los rumores de un posible regreso a la selección canalera si hay cambio de técnico en la selección de Panamá? Eso es falso. Completamente. Sí. Esos son rumores, es falso. O sea, yo soy conocido, ¿sí me entiende? En muchas partes. Pero yo, mi prioridad, y estoy primero con esta revancha, yo no me puedo quedar así. Yo no me puedo quedar así con los hondureños porque he sido bien tratado. Y quiero que los hondureños vayan al Mundial del 2026. Pero hay que tener paciencia. Paciencia a mejorar nosotros, a mejorar los muchachos, y a los contras, aguantarlos. Amigos televidentes, compañeros de Fútbol a Fondo, el reporte desde la zona norte del país. Vuelvo con ustedes al estudio en Tegucigalpa. Adelante, Isabel. Gracias. 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 Gracias.